A lo largo de nuestra historia, el ser humano tenía un sueño que quería conseguir, poder volar. El deseo de alzar vuelo siempre estuvo presente desde tiempos primitivos. A lo largo de la historia del ser humano, hay constancia e intentos de volar que han acabado mal. Impulsados por ese deseo de transformarse en pájaros, ha hecho que muchos valerosos intrépidos hayan ideado de todo tipo de artilugio para luego lanzarse desde lo más alto de su zona y muchas veces estrellarse contra el duro piso. Gracias a nuestra creatividad, esa idea ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y se consiguió crear la máquina perfecta para surcar el cielo, el avión. Muchas personas decían que volar era algo imposible para las capacidades de un ser humano, pero aún así el deseo existía y varias civilizaciones contaban con historias de personas dotadas de poderes divinos que podían volar. Debemos agradecer infinitamente a ese grupo de soñadores porque fueron ellos los que pusieron la semilla inicial para que luego otros más usados probaran nuevos artefactos voladores. Volar fue un gran paso en la historia del hombre, en la historia de la tecnología y por sobre todo en el desarrollo económico, ya que se pueden transportar toneladas de productos comerciales y aún más allá de ello ofreció capacidad de reducir y simplificar el medio de transporte de región a región, de país en país y continente a continente. Los hermanos Wright y Alberto Santos Dumont se convirtieron en ser los primeros hombres en lograr tal hazaña en la década de 1900. A partir de entonces, las mejoras se fueron sucediendo. Cada vez más se lograban mejoras sustanciales que ayudaron a desarrollar la aviación hasta tal y como la conocemos en la actualidad. Los diseñadores de aviones se siguen esforzando en mejorar continuamente las capacidades y características de estos, tales como su autonomía, velocidad, capacidad de carga, facilidad de maniobra o la seguridad, entre otros detalles. Las aeronaves han pasado a ser construidas de materiales cada vez menos densos y más resistentes. Anteriormente se hacían de madera. En la actualidad, la gran mayoría de aeronaves emplea aluminio y materiales compuestos como principales materias primas en su producción. Finalmente, los ordenadores han contribuido mucho en el desarrollo de nuevas aeronaves. Para muchos historiadores, los hermanos Wilbur y Orville Wright fueron los primeros hombres en lograr que un aparato más pesado que el aire, controlable y con motor se se estuviera en un vuelo. El primer vuelo fue por solo 59 segundos en 1903 en la playa Kitty Hawk en Ohio, Estados Unidos. Esto se considera el inicio de la aviación. Dos años después, el 5 de octubre de 1905, los hermanos Wright logran mantener su avión Flyer 3 en el aire durante 38 minutos recorriendo 39 kilómetros. El récord de permanencia en su tiempo. Sin embargo, para otros historiadores, el 23 de octubre de 1906, Alberto Santos Dumont consiguió realizar en París un vuelo autónomo de 7 segundos a bordo de ese europlano 14 bis. Los 60 metros recorridos a una altura de entre 2 y 3 metros suponían culminar con un éxito una aventura que había comenzado el verano del año anterior y que cambiaría la historia de la aviación. Es aquí donde surge la controversia de quién es el mérito del primer vuelo histórico. Mientras los estadounidenses se preparan para celebrar el primer vuelo de los hermanos Wright, una nación entera está indignada por lo que consideran una injusticia histórica contra uno de sus más amados héroes. Pregunte a cualquier persona en Brasil quién inventó el avión y le dirá que Alberto Santos Dumont. Un hombre despreocupado, de baja estatura, conocido tanto por sus hazañas aéreas como por su elegante vestimenta y su vida aristocrática en el París de la Belle Époque. En 1889, los hermanos Wright instalaron su propia imprenta en Dayton, donde editaron y publicaron el diario West Side News. Y en tres años más tarde, entusiasmados con la aparición de ir en bicicletas, dejaron la imprenta para instalar un taller de reparación que se transformaría en la Wright Cycle Company, que vendía su propio modelo de bicicleta. Los ingresos ayudaban a su manutención mientras ellos investigaban sobre aeroplanos. Wilbur se interesó en el vuelo cuando se enteró del fatal accidente de Otto Lienthal mientras investigaba el planeo en 1896. Por aquel entonces, la investigación sobre el vuelo se orientaba a emular el movimiento de las alas de las aves. Mientras observaba el vuelo de un águila, Wilbur comprendió que además de utilizar el planeo, movían las alas para girar. El control del vuelo era vital. Además de la propulsión, un aeroplano tenía que poder ladear, subir o bajar y girar a derecha e izquierda. Y dos o tres de estas actividades debían realizarse simultáneamente. Entre 1900 y 1902 diseñaron tres planeadores biplanos, utilizando un túnel de viento en Dayton para ayudarse en la investigación. Llegaron a diseñar mecanismos fiables que les permitieran tener el dominio de los movimientos de los aparatos en el aire. Como por ejemplo en los virajes mediante una técnica denominada alaveo, esto les ayudó a conseguir un avión controlable. El 17 de diciembre de 1903, será recordado como un día con un acontecimiento que marcaría un nuevo trayecto para el hombre. Eso de las 9 de la mañana, los hermanos Wright, ayudados por cinco hombres, arrastraron la mole de 275 kilogramos desde su cobertizo hasta la llanura de la arena en Kitty Hawk. Esa mañana, un fuerte viento de más de 40 kilómetros por hora soplaba sobre la franja de dunas que interrumpen el mar. El piloto permaneció echado sobre el ala inferior del avión, mientras que el motor se situaba a la derecha de este y hacía girar dos hélices localizadas entre las alas. La técnica del alaveo consistía en cuerdas atadas a las puntas de las alas de las que el piloto podía tirar o soltar, permitiendo el avión girar a través del eje longitudinal y vertical, lo que permitía que el piloto tuviera el control del avión. El avión ganó altitud al acabar el recorrido sobre los railes, recorriendo 37 metros a una velocidad media de 48 kilómetros sobre hora, durante los 12 segundos que duró el vuelo. Ese mismo día, realizaron tres vuelos que fueron presenciados por cuatro socorristas y un niño de la zona, haciendo que estos fueran los primeros vuelos públicos y documentados. En un cuarto vuelo realizado el mismo día, Wilbur Wright consiguió recorrer 260 metros en 59 segundos. El día 22 de mayo de 1908, los hermanos Wright patentan su invento, el aeroplano, en la oficina de patentes estadounidenses. A partir de ese mismo año, los aviones de los hermanos Wright ya no necesitaron más la catapulta para alzar el vuelo. El 7 de noviembre de 1910, realizaron el primer vuelo comercial del mundo. Este vuelo, realizado entre Dayton y Columbus, Ohio, duró una hora y dos minutos, recorriendo 100 kilómetros y rompiendo un nuevo récord de velocidad, alcanzando los 97 kilómetros sobre hora. Ahora bien, Santos Dumont fue el primer hombre impulsado por un motor aeronáutico en cumplir un circuito preestablecido, bajo la supervisión oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos parisinos. El 23 de octubre de 1906, voló cerca de 60 metros a una altura de 2 a 3 metros del suelo, con sus 14 bis, en el campo de Bagatelle, en París. En menos de un mes, repitió la hazaña delante de una multitud de testigos, recorriendo 220 metros a una altura de 6 metros. El vuelo del 14 bis fue el primero verificado por el Aeroclub de Francia, de un aparato más pesado que el aire en Europa y posiblemente la primera demostración pública de un vehículo levantando vuelo por sus propios medios, sin ser impulsado. El 14 bis tuvo un despegue autoimpulsado, razón por la cual Santos Dumont es considerado por parte de la comunidad científica y aeronáutica, principalmente en su país de origen, Brasil, como el padre de la aviación. El éxito de Santos Dumont y el hecho de que jamás patentó sus inventos con la intención de motivar las innovaciones aeronáuticas, incentivó a los ingenieros e inventores a desarrollar nuevos proyectos. Santos Dumont vio de un momento a otro como su sueño de ver a la humanidad volando, se convertía en pesadilla en la primera guerra mundial. Primero para la observación de tropas enemigas y después en combates aéreos, los combates aéreos eran cada vez más violentos con el uso de ametralladoras y bombas, entonces comenzó la guerra de nervios del padre de la aviación. Lo ocurrido con los hermanos Wright en aquella jornada quedó señalado para el común de la gente como el inicio de la aviación moderna y así lo registra la mayoría de las páginas históricas. Sin embargo, hay quienes sostienen que no es así, argumentan que durante las pruebas el flyer no se elevó por sus propios medios, sino ayudado de rieles y una catapulta. Irónicamente, Santos Dumont ponía todas sus invenciones en el dominio público, razón por la cual la aviación europea superó en investigaciones. A pesar de la falta de testimonios de aviadores y de organizaciones de aviación por parte de los hermanos Wright, los mismos especialistas también apuntan en el hecho de que, a través de las noticias publicadas en el periódico de Ohio, el testimonio de habitantes de la región donde estos vuelos se realizaron y las fotos de estos vuelos demuestran que estos vuelos ocurrieron. Pero las aeronaves no despegaban por sí solas, sino que utilizaban artefactos que las catapultaban, haciendo que el vuelo de Santos Dumont sea considerado como el primero en la historia de la aviación, a pesar de haber ocurrido algunos años después de los primeros vuelos de los hermanos Wright. Quizás parezca insignificante estos dos acontecimientos y sobre todo Alberto Santos poseerá sus invenciones en el dominio público que supuso el inicio de una nueva era. No obstante, muchos critican este título, ya que para los hermanos Wright y Alberto Santos, alegando que otros aviadores hicieron con sus contribuciones en el mundo de la aviación mucho tiempo antes de Santos Dumont o de los Wright, que ese título no debería emplearse con ningún aviador en particular. Gracias. Gracias.